Un juez ha fallado en contra del Ayuntamiento de Deña al estimar la denuncia presentada por el Sindicato de Empleados Públicos. El SEP denunció tras la última huelga de personal que tanto en el centro de día como en la residencia de ancianos no era necesario establecer un dispositivo de mínimos pues no es servicios esenciales. Desde el equipo de gobierno no se comparte esta idea y ya han anunciado que el consistorio recurrirá a la sentencia. El Ayuntamiento va a recurrir esta decisión judicial porque nosotros sí que consideramos que es bastante inapropiada y desorbitada puesto que tanto el centro de día como la residencia de ancianos son servicios esenciales teniendo en cuenta que el servicio se realiza para mayores y para todos sus familiares.